Solo falta que tú me despreses Solo falta que tú me abandones Pa' quitarme de plano la vida Solo falta que tú me traiciones Mis amigos por quienes me dejaron Cuántos amores he tenido me olvidan Solo falta que tú te me vayas Pa' quitarme de plano la vida O ha llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando Como todas te quiere portar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otro me dejan Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas Y tú sabrás si te vas o te quedas Yo no voy a labrar tu desgracia Y tú sabrás si ustedes me ha han dado No es posible ganarme al destino Cuando todo se tiene perdido No es posible olvidar un cariño Que se lleva en el alma metido Yo nací a vivir sin consuelo Todo el mundo me hiere y me olvida Solo falta que tú te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando Como todas te quiere portar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te queda Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te queda Te lo dice José Fernández El trañero bachatero Bueno ahí mamacita Te lo dice Todo el momento O que ahora es algo que te va Tú has llegado a los que hay